¡Suscríbete al canal! Se titula La Carretera y dice más o menos así ¡Ay, qué curvas! 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 Si no tienes cuidado no te puedes detener ¡Puro! ¡Puro veneno! ¡Ay, qué curvas! 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 ¡Ay, qué curvas y yo sin frenos! La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Yo conocí a una chamaca que estaba sola encurvada, no me pude detener y me mandó a la... La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Ay que curvas, ay que curvas, ay que curvas y yo sin frenos Ay que curvas, ay que curvas, ay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Cuando en la venta en las curvas uno me agarraba el nostrero Me corte muy despacito y me agarrote La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Si no tienes cuidado no te puedes detener Música